Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Dame, 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 bajo el mismo sol 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 Bajo el mismo sol